Bien, nosotros hemos llegado hasta el hospital Sergio Bernales en Coyique, precisamente seguimos monitoreando la atención en los hospitales. Señora, buenos días, una consulta, ¿cómo es la atención en el hospital? Bueno, para nosotros es buena, pero hay mucha gente que se queja. ¿Será porque no tienen paciencia? Ahora, ¿las citas tal vez demoran? Sí, un poco. ¿Cuánto tiempo deben esperar? A veces una semana, ¿cómo? ¿Para que nos atiendan en horas o al día de la cita? Pero es una cita. Claro, pero esperar en horas, bueno, sí, demora unas tres horas, cuatro horas, cuando hay bastante cola. ¿Se debería mejorar la atención en los hospitales? Claro, sí. He tenido rápido. ¿No han hecho cola? No, sí he hecho cola, estoy en el laboratorio para mi niño. ¿Habéis pedido cita? Sí, he tenido cita ya. ¿Cuánto tiempo esperó? Una semana he esperado. Muy bien, nosotros estamos en el hospital Sergio Bernales, en Coyique, precisamente nos comentan, uno de los pacientes que llegan hasta aquí, hasta este hospital, que se debería mejorar la atención en los hospitales, a veces deben esperar dos o tres horas para poder ser atendidos. El mismo problema que encontramos en la mayoría de los hospitales de la ciudad, las citas que demoran de dos a tres meses para poder otorgarlas. A esta hora nosotros vamos a seguir haciendo recorridos por los diferentes hospitales de la ciudad. Información para los 91.9 de la FM, PBO, la Radio Confe, también para Willax Televisión al canal del optimismo a nivel nacional. Recuerde que estamos en la señal de Claro Televisión.